Música Sufro penas de amores que ni con copas puedo olvidar A causa de su querer infiel Un día me van a matar Ando tocando puertas y preguntando dónde andará La ingrata que me dejó y se fue Y no la puedo encontrar Pero el día que yo la encuentre Ya sé lo que va a pasar Le diré cuál es su precio De mí no se ha de burlar Por la cruz junto a los labios He jurado ante un altar Perdonarle sus pecados Si es que la miro llorar Música Sufro penas de amores que ni con copas puedo olvidar A causa de su querer infiel Un día me van a matar Ando tocando puertas y preguntando dónde andará La ingrata que me dejó y se fue Música Y no la puedo encontrar Música Pero el día que yo la encuentre Música Música Ya sé lo que va a pasar Música Le diré cuál es su precio De mí no se ha de burlar Música Con la cruz junto a los labios Música He jurado ante un altar Música Perdonarle sus pecados Si es que la miro llorar Música Música